Llegó el moreno, llegó el moreno, llegó el moreno, el palote ya llegó. ¿Y cómo tú te llamas? Yo me llamo Rosa, ¿y tú? Bueno, yo me llamo Marilú. Marilú, pero él dice que va a vender las dos bodegas para venir para acá estar conmigo. Oh, qué bien, yo me alegro, mira qué bueno, me estoy enterando ahora porque me lo está diciendo. Supuestamente él no estaba contigo, yo estoy embarazada. Ah, pero mira qué bueno, qué chulo, qué bacano. Bueno, él me dice que tú lo que te pases en la casa ahí, comiendo y haciendo nada, que por eso fue que te dejó. Ajá, comiendo. Adiós, pregúntate a ver qué ponerse hasta ahí en un hogar, manteniéndolo limpio, teniendo tres hijos, mandándolo a la escuela, yéndolo a buscarlo, lo apóeme, lo médico. Y cada vez que me necesite la bodega, ahí estoy yo, linda. Él me dice que tú lo que te pases ahí, jodiendo con los muchachos y cogiendo los marios de las amigas tuyas y haciéndole suciencia, que por eso te votó. Ay, my God, esa habrá la que se pone cuando venga. Ay, mira, mira, llegó ahí mi marido. Por favor, dile que tú eres una amiga mía. Ah, pero también tiene marido. Sí, llegó mi marido, entonces dile que tú eres una amiga mía de la universidad. Ah, pues tú eres un cuerazo de lo más malo. ¿Y con un amigo que tú estás hablando, hermanos? Yo, con una amiga mía de la universidad. Esa es amiga tuya de la universidad, lo que le buscan en marcha a ustedes. Yo no creo que esa vaina, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Hello. Hello. ¿Con quién hablo? Con Marilú. Marilú, ¿quién tú eres? ¿Tú eres amiga de la mujer mía? No, yo no soy ninguna amiga de la mujer tuya. ¿Qué? Mira. Yo no soy ninguna amiga de la mujer tuya. Ella me dice a mí que no, que no es amiga tuya. Claro que sí que es amiga mía. Claro que no. Yo no soy ninguna amiga tuya. Ella está con el marido mío que me llamó ahora mismo diciéndome que ella está con el marido mío. Que tú sí que estás con el marido de ella. Ella es lo que está picada porque el marido de ella está atrás de mí. Es verdad, linda. Está atrás de ti. Algo le hiciste tú, algún cuerazo tú eres. Vos tienes que saber que tiene su mujer, tiene sus hijos. Óyeme, óyeme, la mujer mía es muy seria y yo no creo que tú me estás diciendo mis verdades. Mi amor, ¿y es verdad que tú eres amiga tuya de la universidad? Sí. ¿Seguro? Que no soy amiga de ella de ninguna maldita universidad. Yo ni de la universidad he ido. Ella no me habla mentira a mí, ¿ok? Ah, pues está pasado tú lindo. Está pasado tú lindo. Si tú confía en tu mujer, déjame decirte. Porque eso es lo que te ha pegado tú un cuernazo bien grande. Y se va a ir a arrapar aquí abajo, aquí abajo. Oye, con el marido mío y aparte contigo. No, eso no es verdad, ¿cómo yo voy a pegar este cuerno? No, pues no, no, pues nada, solo que te están pegando a ti. Mira, hombre, ¿cómo tú me dices eso a mí? ¿Y tú le vas a creer a una mujer que tú ni conoces, más que a mí? Oye, esa vaina, qué maldito pendejazo. Mami, mami, de verdad. Qué tipo más pendejo. Sí, si tú le vas a creer a ella, vete para la casa de ella, olvídate de eso. Pero vean acá, ¿qué más tiene estudiado que tú tienes? Biología. Oye, esa vaina. Mira, ella me dice que estudia biología contigo. Mira, dame el favor, déjame decirte, tiene que ver su maldito tigreaje, que siga rapando con Mackay, marido mío, que eso es lo que ella está haciendo. Ah, y tú, oye, Dike, que tú estás rapando. Y que lo haga muy feliz, que ella va a salir ahorita cuando ella llegue aquí. Espérate, que yo le voy a preguntar a ella, Dike está en Mackay, ¿tú la conoces? ¿Yo? No, pero esa mujer está loca. ¿Esa mujer está loca? ¿Tú me llamaste a mí y me dijiste que tú eras la mujer de Mackay? ¿O qué, Mackay, marido mío, entonces, linda? No, yo te estoy diciendo que, que Dike, tú le llamaste a ella. ¿Ella lo llamó a usted? Ella fue la que me llamó a mí para decirme de todo a mí aquí, de freca. Esa rapa tigre de barde, que tienes una rapa tigre de barde, esa mujer es tuya. ¿Oíste? Papi, no. Y tú, un buen pariguayo y un pendejazo. Yo te quiero a ti demasiado, porque yo estoy hablando con nadie. Oye, esa vaina, ay, qué maldita mujer. Pues tú vales oro, muchacha, tú eres tremenda. Mami, yo te creo a ti, esa mujer que está ahí, está celosa, segura. Oye, qué maldito pendejazo, oh my God. Y ahí, de sucia, ahí diciendo cosas de mí. Papi, tú sabes que yo nada más te quiero a ti, negro. Así, mira. Ay, padre, espíritu santo, qué tipo. Mira, muchachos, todavía existen hombres tan pariguayos. Ay, mi amor. Dime. Yo sé que tú me pegarías a cuernos, mami, yo sé que. Oye, oye. No, papi, tú sabes que no, que tú eres el único. Ay, qué azaro, sasa. Una loca ahí, vieja. Loca, la madrina tuya en cuerdas, rastralas, tú sientes que me llamaste a mí aquí. Tú no lo sabes, para decirme. Mire, doña, usted está difamando a mi esposa. Yo le quiero decirle que mi esposa es una mujer muy seria. Tú no quieres un buen cuernos, olvídate, maldito cuernos. Tú no quieres un buen cuernos. Esa mujer está acostándose con el marido mío, tú estás de bebé. Está estúpido ahí, haciéndote loco. Mi mujer es muy seria, ella me dice a mí que estudió en biología. Oye, ¿sabes la biología de qué? Y yo le creo a mi mujer, porque mi mujer sabe mucho del cuerpo humano. Oye, eso, claro, ella sabe mucho de la amarga. Eso es lo que ella sabe mucho, y de ese rabo, porque eso es lo que ella está haciendo. Esa es la biología que ella está aprendiendo. Dime. Dime, azaro, sasa, cuernos. Que tú te estás riendo, estás llorando, ¿cómo que el diablo es? Que yo soy Rubén el Moreno. Esto es una broma telefónica. Oh, my God. Oh, my God. Te voy a presentar la amiga mía que te sacó la vida, espérate. Oh, my God. Hello. Hello. ¿Cómo tú estás? Bien, ¿y tú? ¿Quién tú eres? Yo soy la que estudió biología. ¿Quién tú eres? Qué tremenda tú eres. Ay, coño. Aló. ¿Quién es que está hablando? ¿Este es Chuleta? Sí, ¿qué pasó? ¿Quién es? De ahí, Chuleta, mira, oye, oye lo que te voy a decir, brother. Mira, vaya la majita Bronzi, que ya yo estoy con ella y ella no quiere ir a contigo. ¿Quién tú eres? Déjala, está llamándola. ¿Quién tú eres, lambebicho? ¿Quién tú eres? Te estoy diciendo que deje de llamar a Monzi, ¿ok? Que me diga que quién tú eres, mamá. Yo soy el jebo de ella ahora, ¿ok? Pero a mí no me importa tres puñetas que tú seas jebo de ella, mamá. Bicho, ella es la madre de mis hijos. ¿Qué puñeta lo que te pasa a ti? Bueno, tranquilo, tranquilo, que yo me encargo de eso, brother. Ya esos niños me van a hacer vuelo a mí. No, pero óyeme, 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 óyeme. Las palabritas que dijiste te las vas a comer cuando yo vaya allí, brother, porque yo voy para allá, ¿tú me entiendes? Te está diciendo Monzi que no venga para Puerto Rico, brother, que no vaya para Puerto Rico. Oye, a Puerto Rico yo voy las veces que me salga el bicho a mí, porque yo tengo mis hijos allí y tengo mis nietos allí, ¿tú me entiendes? Óyeme. Mira, mamá, bicho. Óyeme. Oye, cante, mamá, bicho, te voy a decir. Yo no tengo un carajo con ella y yo no tengo un carajo con ella. Lo que te puedo buscar es una... Entonces, ¿para qué estás llamándola, brother? ¿Para qué estás llamándola, cabrón? Yo llamo cuántas veces a mí me dé la gana, brother, porque yo la mamá es de mis hijos, pero por qué puñeta es lo que te pasa a ti. Pues te estás diciendo que te olvides de eso ya, para, que no estás llamándola más. Pero es que yo tengo que llamarla, pendejo, porque tengo que saber de mis hijos que puñeta es lo que te pasa a ti. Usted está agarrando de eso, brother, tú tú lo que quieres joder. Mire, no sea tan mamá, bicho, usted, que esa mujer, cuando yo vaya, si quiero, me quedo con ella, no sea tan mamáo. Ok, tan mamáo que es usted, porque usted es tremendo pendejo. No, pendejo de tú, cabrón, que te llamé a ella. Usted me dice a mí quién puñeta es usted, y cuando yo vaya a hablar, ¿no? ¿Tú me entiendes? A ver si es verdad que tú tienes cojones. A ver si tú tienes cojones, mamá, bicho. Yo tengo cojones, cabrón. Óyeme a mí, óyeme un minuto. Usted es tremendo mamá, bicho, chico. Yo cuando vaya allí, yo voy a ver si tú tienes cojones, que te voy a reventar la cara, a ver. ¿Por qué te dice ella que no venga? A ver si es verdad que tú tienes cojones. ¿Por qué te dice ella que no venga, brother? Pero piensa, no sea estúpido. A mí sin cojones me tiene, ella puede decir lo que le salga el bicho del culo. A mí yo voy cuando me salga el bicho a mí. ¿Por qué tú no vienes? ¿Por qué tú no vienes, cabrón? ¿Por qué tú no vienes? ¿Tú sabes lo que es? Que yo me voy a caer en los primeros pelos de la cría que tu madre, para que sepa, para ofenderte, para cuando yo vaya a ver si veras que tú tienes cojones, para meter mano. Porque tú me vas a mamar el bicho a mí, tú me vas a mamar el bicho a mí, y te voy a meter la mano y te voy a meter en lo tuyo. ¿Oíste? Tú no me conoces a mí, mamá. Chuleta, tú eres un pendejo, brother. ¿Por qué te fuiste huyendo, cabrón? ¿Huyendo de quién, mamá? Ah, mamá, bicho. ¿Huyendo de quién? Monsi me dijo que te fuiste huyendo. Ella te dice a ti que no vaya para Puerto Rico porque está conmigo, no sea pendejo, cabrón. Oye, a mí, oye, ¿huyendo de quién, mamá? Dime, ah, mamá, dime, ¿huyendo de quién? Monsi me dijo que te fuiste huyendo. ¿Huyendo de quién, mamá? ¿Que te fuiste huyendo de quién, mamá? ¿Huyendo de quién, dame, bicho? ¿Huyendo de quién? Cállate de boca, cabrón, óyeme. Usted me mama el bicho a mí. Usted me mama el bicho a mí con el bicho. No, te estoy huyendo de la mujer, cabrón. Te estoy huyendo de la mujer, que es mejor. Te estoy huyendo de la mujer. Eso a mí no me importa, papito. Yo no quiero mujeres, papito. Esa mujer yo antes... Entonces, ¿para qué llama, hijo de puta? ¿Para qué llama, mamá? Mamá, mamá, porque tengo que hablar con ella porque ella es la que me llama a mí, pendejo. No, mentira, cabrón. Ella me enseñó el teléfono, hijo de puta. Y yo tengo las llamadas ahí, cabrito, aquí. Ok, mamá. Y eso no eres, me dicen abuelo a mí, hijo de puta. Mire, mamá, usted me mama el bicho. Vuelve y te digo que tú me mama el bicho a mí. Entonces, del aeropuerto usted llamé ayer, cabrón, y te dejó un mensaje. Yo quería ver a ti antes de venir para Puerto Rico, que te iba a dar la cara, cabrón. Mire, cabrón. No, si es que yo voy para Puerto Rico. Oíste, maricón. Ven. Yo me voy a cagar en la crie que tu madre, ok. Eso es para ofenderte, ¿tú me entiendes? Para que me entienda, ok. Yo me cago en los primeros pelos de la crie que tu madre. A ver si es verdad que tú tienes cojones. Yo lo tengo, yo lo tengo, hijo de puta, yo lo tengo. No, tú eres un mamao, chico. Tú eres un mamao, porque tú no me dices quién tú eres. Dime quién tú eres. Monsi te dijo que no vine para Puerto Rico porque está conmigo. A mí Monsi no me ha dicho una puñeta, no seas tan mamabicho. Tú me lo vas a mamar a mí, mamabicho. Tienes un pendejo, chuleta. Te puedo mamar ese culo, porque tú lo que puedes tener es un culo joto. Tú no metes miedo a nadie, papi. Tú sí que no me conoces a mí, mamao. Tú a mí no me conoces. Los nenes me dicen abuelo a mí, cabrón. Los nenes me están diciendo abuelo a mí. Nunca en tu vida te van a decir abuelo, mamabicho, usted es tremendo mamao, porque usted no sabe ni quién carajo soy yo todavía. Usted a mí ni me ha visto todavía. Cuando tú me dejas a mí, te vas a cagar en la madre que te parió. Le estoy dando maceta a esta mujer. Es que te voy a partir todo. Esa mujer es tremenda pendeja, chico. Eso no sirve, no seas estúpido. Yo lo que me importa es mis hijos y mis nietos. Que Monsi no sirve. Tú dices que Monsi no sirve. Esto no es descarado, esto no es sucio. Esto no sirve, brother. Eso no sirve. Y te lo digo a ella y ella sabe que se lo dije bien duro a ella, bien claro, y te lo digo a ti también, para que me entiendas. Acuérdate que primero fue sábado que domingo, mamabicho. No seas tan mamao. Oye, pero si... Acuérdate de eso, mamabicho. Que primero fue sábado que domingo, mamabicho. Oye, pero el domingo... Eso es mierda. Eso es periódico de ayer, que ya todo el mundo lo leyó. Estúpido, no seas tan estúpido. Ah, mamá... Mamáo. Ah, que Monsi un cuero. Oye, me la voy a llamar... Aquí yo no le he dicho cuero a nadie. Lo que te estoy diciendo es que ya eso es periódico de ayer, que ya eso es página pasada, estúpido, lambebicho. Lo que te voy a decir es que cuando yo vaya, trata de esconderte porque te voy a partir todo. ¿Oíste, mamáo? Te voy a reventar la salud. ¿Me estás oyendo? Pero para que me entiendas, ¿oíste? Ok, ok. Oye, hijo, te voy a reventar la salud porque tú me mames visto a mí. Vuelvo y te lo digo. Sí. Yo voy a ver si es verdad que tú tienes cojones, como tú dices. No, no vaya a Puerto Rico. Esto es una broma telefónica. Yo soy Rubén el Papalote. ¿Ah? Esto es una broma. ¿Y quién te mandó a hacer una broma así? Esto fue el chino, Choco. Pues el chino es tremendo maricón. Ah, no, no, no. Pues estás todo tranquilo, ¿oíste? Chuleta. Vamos. Oye. Un abrazo, mi para. Este hombre famoso, oíste, ese hombre famoso, Chuleta. Dios mío, lo que tú estás hablando. Chuleta en Brooklyn, mi para. ¡Bechito! Ok, ok. Hello. Está hablando aquí de Riffel Tomás. Mira, ¿cómo está usted? Buena, ¿cómo está? ¿Quién, doña Eusebia? Sí, señor, dígame. ¿Cuál es la que se va para el home? ¿Usted o doña Ángela? Para el home. Ajá. Pero tú vas a estar en el home para yo irme contigo para allá. Porque si tú estás en el home, a mí me encantaría irme. Las dos nos vamos, mi mamá y yo. Escúcheme, usted como que me está confundiendo. Yo estoy llamándola aquí de Riffel Tomás, mira. Para las referencias del home que tenemos para usted y su mamá. Ajá, pues por eso. Pero tú eres que vas a estar en el home para atender, no a mí a ella. Ajá. Pero yo estoy feliz y tú eres que nos va a atender porque la dotamos por un hombre. ¿Cómo fue? La dotamos por buscar un hombre. Nos vamos por un hombre, pero que hay un hombre así como tú y como tiene la voz. Tú te vas con nosotros, pejón. No, espérese. Yo voy a hablar con el director. Me parece que usted está confundida. No, yo no estoy confundida, Ana. Yo quiero irme, pero que tú estés con esa voz que tienes para que me bañe y bañe a mi mamá. Señor director, ella está loca. Ella te dice como que me está confundiendo con alguien. Ella cree como que yo estoy, yes. Y me está confundiendo con alguien, como que quiere un macho. Entonces yo estoy diciendo, sí. Así mismo. Sí, yo, no, no, no. Ah, espérese. Aló, ¿de Yosevia? Sí, sí. Sí, a mí. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Aparte de la mente. Yo de un hombre, ¿qué quiere un hombre? Estoy como burro por cámaras y mi mamá quiere otro también. Yo no me voy para un hall si tú no estás ahí. Si tú estás ahí, yo me voy contigo. Lo que pasa es que usted está referida. Entonces estamos haciendo las gestiones para que el señor Dan, que es el jefe del edificio y que llamó, se comunicó con su señor. Sí, yo sé que fue Dan, que te llamó, que no me quiere aquí, pues yo estoy ciega, pero Dan no se quiere quedar aquí. Yo no estoy ciega. Yo lo que estoy es falta de un hombre, que esté bien así, bien fuerte. Y mi mamá casi no puede caminar. También quiere otro hombre. Estamos la dos como burro por cámaras. Y así nos vamos para el hall. La dos, te voy a poner a mi mamá para que te diga. Ahí está mi mamá. Aló. Doña Ángela, ¿cómo está usted? Bien, ¿qué me habla? Mire, es el supervisor Martínez aquí de Leroy. La señora Osevia está hablando como que usted, no sé, ella me está hablando cosas como que ustedes necesitan un hombre o algo. Ustedes son dos viejas, dos señoras mayores ya que no. Con tu hija yo necesito un hombre, pero un hombre que esté más mayor que yo. Pero ¿y qué usted va a hacer con un hombre, doña Ángela? Ah, bueno, porque yo estoy segura que a ti yo te mato, que vas a quedar atrás. Yo soy una mujer muy poco usada y la mujer que no es muy usada está buenísima. Entonces te has perdido mucho tiempo, doña Ángela. Entonces yo quiero a uno que no me deje la luz entre mis pentes. Así mismo. Estamos las dos por hombres. Aquí estamos las dos que nos encaramamos por las paredes. Pero parece que Jesús no te lavas esa mierda. Que nada más estás llamando a mi casa. Doña Osevia, no puede hablar así, doña Osevia. No, que nada más está molestando. Me va a irse a la vez. Prácticamente es un favor lo que uno está haciendo. Porque usted no es señora mayor que se está cayendo sola. No, que venga a Dan también. Que venga. Que ve el tuto con Dan para que me saquen de aquí. Que le voy a arrancar. Pero qué maldita vaina. Ya ustedes me tienen a la entonar. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Dile a Dan que venga, que le voy a cortarse. Pero ven acá. Ustedes van a pasar el día haciendo. Doctora Señora Mayor, yo sé, usted no puede hablar así. No, a mí no me importa. A mí no me importa. ¿Qué es donde, jo? Yo sí me voy para jo, pero es contigo que quiero estar. Para cogerse esa es... No, ya lo sé. Pero esa facultad se cayó los otros días. Porque esa lengua le pesa demasiado. No me importa. Para que no me jodan más. Ya me tiene con la... Que me apla... Me apla... Y así, mira. ¿Qué es lo que tú quieres? Ustedes van a estar aquí en Wuhan. Que yo no estás para Wuhan. Tú estás muy vieja. Y usted no puede estar cuidando de que su mamá. Su mamá tiene 80 y usted es 70. Ya un abuso. A mí me va a lo que quiere otro hombre también. Y dijo... Y vuelvo y te repito que ella quiere un viejo que le dé bien duro por esa... Aló. Mire, le conseguí un home. Ahí que hay unos viejos de 50 años así. Que yo sé que le van a gustar a usted. Que está bien caliente. A ustedes le han dado conmigo hoy, por favor. ¿Usted fue la seleccionada? Yo fui la seleccionada. Sí. Ya me tiene una... Que me pica ya de tanto que me han llamado. No, y deje que usted se entere que fue su hija que me llamó a mí. Yo soy Rubén. Para que le hiciera una broma telefónica. Ay, Virgen de la... Para eso se presta mi hija. Ay, Dios mío. Yo hablé como a veces me... Por el teléfono. Ay, Dios mío. Yo hablé... Me entreto esas manos para la recusa, mi hija. Ay, pero deja que yo coge esa gorda que le... Te guardo una pela. Ay, qué vergüenza. ¡Bechito! ¿Con el señor Álvaro, por favor? Sí, con él habla. Álvaro, ¿cómo está usted? Yo soy Antonio Mambrique aquí del Ambiente Hat and Bank. Sí. Mire, yo hablé con el señor Aldo de la compañía de... Sí. Él me dio el teléfono suyo para que lo llamara respecto a un conveniente que tenemos aquí en el banco. Sí, sí. Mire, nosotros estábamos sospechando hace como un tiempito de la compañía de limpieza. Nosotros pusimos un dinero por el área de la cajera. Sí. Entonces me dijo que usted nada más reportó 200 dólares y una nota. Je, je, je. Bueno, pero ¿y qué pasó con los otros 300? Nosotros pusimos 500 dólares, fue. Ah, entonces el que llevó los 200 llevó los otros también. ¿El nombre que tenemos la nota es el nombre suyo? Porque yo fui el que me encontré los 200. Entonces usted encontró también los 500. No me encontré sino los 200 y eso que estaban metidos por detrás de una tabla. O sea, si dejaron 500, el que los metió por detrás de la tabla no alcanzó a sacar los otros. Mire, caballero, aquí estamos también chequeando el video y hay una señora que entra con usted también. Esa señora no pertenece a la compañía. ¿Por qué usted va acompañado a limpiar entonces al banco? Ah, pues nosotros vamos los dos para que el banco quede más limpio. Pero si hay inconveniente, pues no vuelvo con ella y pues no hay ningún problema. Esto es un robo prácticamente. Nosotros vamos a reportar esto a la policía porque esto fue un gancho que le pusimos a usted y usted cayó. ¿Usted se robó los 300 dólares también? No, 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 hombre, eso no lo hago yo porque a mí me enseñaron desde niño que lo que no es mío no es mío. Hombre, no me diga eso, no me trate de ladrón, que pues eso, desde ya a mí la plata hay menos que es mía y menos de un banco. ¿Cómo le parece a uno? Bendito sea mi Dios. Y lo más bonito fue que mostré la plata a la cámara que estaba ahí y la hacía ahí. Eso es lo más bonito. En el video lo que se va a demostrar es que usted es un tremendo ladrón. Usted no va a reportar a la compañía para que usted lo vote como un perro. Ah, no, tranquilo, mijo. O sea, ¿sabes qué? Por mí no se preocupe, por eso, hijueputa, para no vuelvo. No, no, espérese, espérese, hijueputa, usted. Y Dios le pague, hombre, ¿sabes qué? Coma mierda, hijo de puta, que yo no soy un hijueputa ladrón. Yo soy un hijueputa muy serio y para no vuelvo. ¿Habas allá, Moaldo? En verdad, mejor dicho usted, mete ese banco por el culo. No, 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 no. ¿Aló? Déjeme decirle una cosa. Ah, no, siga, 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 que usted habla muy bonito. Si usted tiene algo contraldo, dígaselo a él. No tiene que decirme a mí, yo soy un puto gato, no más, hombre. Pero es que usted... Yo soy un gato. Pero, ¿por qué no me ha reportado 200? Usted robó los 300. ¿Entonces va a tener que pagar ese dinero? No se preocupe, mijo, que yo he perdido cosas muy grandes en esta vida. Y si me toca pagar esa plata, la pago con una sola palabra en la mente. Que no le quito un peso a nadie. Pero, ¿sabe qué? Se robó 300. Usted es lo que un ladronazo. ¿Usted por qué no se deja ver de mí para que me lo oiga en la cara, hijueputa? Para partirle esa hijueputa, para que conozca un hombre con dos huevas malparido. Ahí como me ve calladito ahí, que me hago el hueón y la insulto suyo. Pero, ¿sabe qué? Desde niño me enseñaron a ser hombre. Y, pues, yo por derecho me hago reventar. Usted es lo que es una banda de ladrones. Eso sí es bonito. Eso es bonito. Eso es bonito porque suena hasta bonito. Suena hasta bonito. En cambio, vos sos un recogido, hijo de puta. Sos un recogido. Que me imagino que no te trajeron. En Yola tuviste que dar culo para que te trajeran para acá, hijo de puta. Malparido. Déjate de mí para que debrate la puta, hijueputa, para que conozcas un hombre, hijueputa. No creas que estoy aquí por accidente. Mejor dicho, soy hijueputa. Andate a que te sigan dando por el culo. Como usted en una cara de marica, no te veo. Creo que sos tan mamón, ve. Come mierda, hijueputa. Andate a que te lleve el culo, hijueputa. Usted lo que suele vender es que era tan disfrazado y que limpiando banco. Eso es para robarse, para fijarse cómo trabaja la cámara y todo eso. Ve, come mierda, soy hijueputa, hombre. Seguí trabajando ya que no haces nada malparido. No, es que yo creo que fuiste pareado por una hijueputa, mula, voz y doble, hijueputa. Remamado, carechimba, catre, hijo de mil putas. Ahí te dejo este mensaje. Feliz año, hijueputa. Ojalá te murara antes del 31. Hasta luego. Otra vez, hombre, te enamoraste de mí. No, no, me enamoré. No, déjeme decir una cosa. Usted es una persona muy sucia y muy fuerte de boca, oyó. No, hombre, es que ¿sabe qué? Es que ya no tengo ni rabia ni coraje, hombre. Ya me das como alegría escucharte hablar hasta lo más de bonito. Ve, cuando yo estuve en Puerto Plata, una vez un mamá me lo mamá y me hablaba como vos. Así suavecito. Y mamás muy buenos dominicanos, muy sabroso. Le digo, ¿qué te enamoraste de mí, hijo de puta? Mira, oye, Álvaro, esto es una broma telefónica que te mandaron a hacer. Yo soy Rubén el Papalote. ¿Ah? Una broma telefónica que te mandaron a hacer, compañero de trabajo tuyo. Ay, hijueputa, ¿cómo le parece? Qué belleza. No, pero y así hablando estas vulgaridades, ¿cómo le parece, hermano? Ven acá, y los dominicanos mamán vuelos, pues tú sí eres freco. Ah, pero ¿y qué más quería que te dijera si me estás tratando de ladrón hombre? Pero ¿sabes qué? No, a lo bien hecho, dígame. Pero es que tengo un coraje, ya como que se me está calmando, pero una piedra. Pues como yo me encuentro una plata, llamo al jefe mío, la dejo ahí y me dicen que desapareció, que perdió. Un abrazo, mío, te quiero mucho. Bueno, hermano, hasta luego, que estés bien. Pechito. Aló. Aló, ¿quién es? Pero tú fuiste a llamarte a mí, ahora mi hermano, dígame, ¿qué fue? ¿Quién es? Pero, o sea, yo estoy viendo la llamada perdida en el teléfono de la mujer mía, y te estoy devolviendo la llamada porque ella me dice que ya no conoce el número y que ahora está llamando ese día. ¿Cómo se llama tu mujer? Angélica. Angélica, déjame ver. ¿Cómo sigue? Déjame ver. ¿Ah? O sea, tú te llamas y tú no sabes a quién tú te llamas. Bueno, yo tengo una lista aquí de mujeres que trabajan aquí en este bayú, yo no sé, yo llamo ahí si van a trabajar, si no van a trabajar, ¿entiendes? Si le toca no trabajar, que me van a trabajar. Espera, 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 ahí, para la imagen, eso va como muy rápido. Dime. ¿Se trabaja dónde? En un bayú, aquí en la 182 y Adubon. En la 182 y Adubon. Sí. No, pues yo creo que usted equivocaba, manito, porque esa es la mujer mía, ¿no? ¿Angélica ahí? Sí. Bueno, pues está bien, entonces, entonces, ok, está todo, está todo, excúlame. No, 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 pero es como que te cusa, espérate. Pues está bien, cúlame, viejo, porque tú me dices, ajá, yo no voy a meterle a nadie, si yo la llamé es porque trabaja aquí en el bayú, si no yo no la llamo. No, pero, oye, Angélica está en la tuya ahí. No, ella no está aquí ahora, ya, yo cogí el teléfono y dije, déjame llamar a ver qué está pasando. Pues está, entonces, cuando ella llegue, que me llame ella, entonces, mi hermano, ok. ¡Mira los huevos, mira, te voy a ahora! A veces, dí, alo. ¿Dónde, dónde está el negocio usted, entrado? En la 182 y Adubon, mi pana. Ok, ¿quiere que habla? Eso es lo que quiero saber, Mario de Angélica, que tú me dijiste a mí que ella trabajaba allá, y ella me dice a mí que no, que eso es mentira, que eso es cotorra tuya. Ah, pues está todo, mi hermano, excúlseme, ok. Está todo, entonces, pónmela ella ahí. No, ella no está aquí ahora mismo, yo quiero que tú me pongas claro qué es lo que es, porque me entiendes, yo no soy un pariguayo, yo estoy gastando mi cuarto aquí con esta maldita mujer del diablo, y que eso es así. Yo me atrevo a lejos ya, aquí mismo. Ok, mi hermano, está todo, entonces, que cualquier cosa, cuando ella llegue, que me llame. Espérame, mi hermano, mire, estoy friando unos huevos aquí, déjame tranquilo, ¿crees? Pero que eso es, espérate, hermanito, porque tú andas como rápido, y que lo que tú... Pero que estoy haciendo la baja, y yo no he votado tu explicación a ti, y tú, cuando ella llegue, resuelve con ella, ¿oíste? No, pero es que no, espérate, porque... Mi hermano, estoy friando unos huevos, usted ya, cuando llega Angélica, me llama con ella, está todo, bye, 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 papá, estoy ocupado. Aló, mi pana, ¿es usted otra vez? Óigame algo, hermano mío, usted me dice que está friando huevos todavía. Es que está friando unos huevitos, pero tú, papá, vas a dejar que se queme toda la vaina, mi hermano. Súsa, súsa, no, oíme, vamos a juntarnos ahí, en la casa nos pongo, yo te voy a invitar a comer una vaina bacana, a ver, para que hablemos una cosita, que tenemos que hablar. No, yo tengo unos huevitos aquí, tranquilo, mi pana, cógelo suave, tranquilo ahí. Óigame, 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 papá, óigame, porque tenemos que hablar de esta mierda, porque esto no es así, porque esta mujer me está diciendo a mí que no. O sea, yo quiero que usted me aclare la vaina. Pues ella te dijo que no, a ti es que no, mi hermano, dale pichón a eso, ¿entiendes? Pero, ¿y cómo diablo, mamagüevo, que tú estás llamando a las once de la noche, como que nada, y ahora me vienes tú con una cosa rica, que no es así? Angélica está ahí, ponme Angélica. A esta mamagüevo, le estoy pagando casa, le estoy pagando de todo, y tú me dices que se la estás buscando por otro lado, y entonces ahora tú me quieres venir como a rebotar, me dices que no, que no es así la vaina. No, pero es con gente especial, es con gente especial. Óigame, 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 ¿dónde tú estás ahora mismo? Son cueros de cortina, ok, no son, no son unos cueros cualquiera, son, son heavy aquí. Pero, mamá, ¿cómo tú me dices que, oye, también, que el cuero cortina, este es el agrafo mío? Le voy a decir una cosa a usted, yo no quiero que usted venga a atrás. Pero, que yo te estoy preguntando, suingatumay, que dónde diablo que tú estás. Oye, con esa violencia tú no vas a conseguir nada conmigo, con esa violencia no, ok, con violencia no. Oye, pero, ¿y cómo que es maldita violencia, mamagüevo, y estoy hablando contigo como de la, como la gente? Historia que está llamando al teléfono a la mujer mía, ahora me viene con una vaina y dice que está trabajando en un payú. Pero, ella decía que tú la traía y que tú la llevabas a los sitios cuando... Que yo la traía, ¿dónde? Bueno, oh, bueno, está bien, excusa. Otra vez a usted, mi hermano. Óyeme algo, mamita, yo tengo aquí la mujer mía en la otra línea. Entonces, yo quiero que tú me aclares con ella, a ver que lo que es, Angélica. Dime tú, ¿quién tú eres? ¿Por qué tú te pones diciendo al marido mío que yo trabajo en un payú? ¿Me conoce a mí? ¿Por qué tú estás hablando disparate de mí? No, porque estás diciendo que tú estás, que tú eres un cuero, que tú te estás... Oye, 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 no se ha hablado. No, no, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero saber quién eres tú. Hemos hablado eso en el payú aquí, de que tú, la familia no lo puedes saber, excusa. ¿De qué payú? Yo te conozco a ti. ¿Qué payú? Yo trabajaba en un mantito de payú. Yo soy una mujer de casa, tú me quieres destruir mi familia, ¿eh? Todita aquí son igualitas, pero son cuero de cortina, ¿entiendes? Pero está bien, excusa. Oye, 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 tú tienes que tener cuidado como tú hagas. Yo te quiero conocerte, yo quiero conocerte a ti, tú me conoces a mí. Yo no sé quién diablo tú eres. Oye, 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 oye. Oye, ese tipo un parigüayos que están llamando aquí y que va averiguando. Oye, oye, papá, ten cuidado como tú hablas conmigo, maricón. Ten cuidado como tú hablas conmigo. Ese tipo es lo que te está metiendo vaina en la cabeza. Pero, coño, porque yo estoy viendo llamadas, me dicen que viene a grime, a grime, a grime, me hablo en tu teléfono a las once de la noche. ¿Qué hace él llamándote? ¿Cómo él consiguió tu número? Y tú lo conoces a él para que tú te esté llevando de él. Pero que estoy viviendo a llamadas. Y qué sé yo. Tú me has trabajado hoy, Angélica. Tú te estás volviendo loco, eh, coño. Oye, 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 mami. No te pongas a estar llevando telete que tú no lo conoces a él. Yo quiero saber quién tú eres. Yo quiero saber quién es que tú eres. ¿Cómo tú te llamas? No es tu nombre para yo hacerte a buscar. Yo soy Rubén, el papalote. Esta es la broma telefónica. Estamos llamando aquí a este teléfono loco para buscar información. Y él dijo de la gran puta, coño. Tú, 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 y tú hablándome de disparate a mí. No te apures que tú llegas. Mierda, papá, no me hagas eso. Mira el problema que tú me buscabas ahora con la mujer mía. Ahora que yo le voy a decir, ¿qué voy a hacer? No, tranquilo. Es para decirte que lo escuches por mi canal de YouTube, Rubén, el papalote. El coño es un maíz que va a escuchar el diablo este, maricón. Pechito.